Nos están preguntando qué está pasando en el tema de la elección de la dirigencia de Morena. Bueno, pues hay todo un cisma en lo que está pasando con Morena. Recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en semanas pasadas, determinó que debido a las complicaciones y debido a solicitudes, mejor dicho resolvió a partir de algunas solicitudes, que la dirigencia de Morena se determinara a partir de un ejercicio de la realización de una encuesta a cargo del INE. Organizada por el INE, claro, y contratada a empresas encuestadoras. Proceso que, por cierto, no ha salido nada barato, no ha sido precisamente económico. Pero bueno, eso fue lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y una vez que eso sucedió, pues se inició el proceso. Fue un proceso complejo que tuvo que hacerse en etapas por la razón de que se inscribieron más de 20 candidatos a la dirigencia nacional y a la secretaría general de ese partido, del Movimiento de Regeneración Nacional. Hace una semana, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los primeros resultados, que tienen que ver con una primera fase en la que se eliminaron, digamos, los que no alcanzaron cierto porcentaje en la encuesta y siguieron adelante los que sí la tienen. Y desde ayer por la noche y hoy por la mañana, uno de los aspirantes a la dirigencia nacional, Mario Delgado, publicó en sus redes sociales que el Tribunal Electoral estaría por cancelar el método de la encuesta para elegir al nuevo presidente de Morena. Detalló en sus redes sociales que está circulando, y lo compartió, de hecho, un proyecto de sentencia en donde este mismo día el tribunal tiraría la encuesta para la dirigencia de Morena. Agregó Mario Delgado que habrían resultado ciertas las presiones externas, dijo, para evitar que la gente decidiera en su movimiento. Mario Delgado consideró grave el proyecto que se le atribuye al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule el proceso de elección de la dirigencia nacional de ese partido que lleva a cabo el INE, como se los acabo de explicar. Esta mañana, Mario Delgado ha dado una serie de entrevistas a Carmen Aristegui, le dijo esta mañana que le parecía rarísimo que el tribunal se contradijera en su propia resolución del pasado 25 de septiembre, cuando avaló los cambios realizados por el INE sobre los lineamientos, el proceso, en fin, este de la encuesta. Y dijo Mario Delgado, advirtió Mario Delgado, sin dar precisamente, sin aludirlo, pero evidentemente volteó su crítica hacia el consejero jurídico de la presidencia de la República, el señor Scherer, a quien, pues, de alguna manera Mario Delgado hace ver que algo habría tenido que ver en las presiones al Tribunal Electoral y que, de alguna manera, el Tribunal Electoral habría cedido. Cosa delicadísima, ¿no? Porque dice Mario Delgado, muchos temas de la elección del próximo año van a terminar en el Tribunal, entonces no sería, de ninguna manera, una buena señal que pudiera interpretarse que desde la presidencia de la República hubiera presiones, ¿no?, en el Tribunal y que en el Tribunal hubiera concesiones, así que se les dieran curso, ¿no?, a esas peticiones o demandas. En fin, así es como está el proceso electoral de Morena en este momento. Vamos a esperar si el Tribunal, no se ha pronunciado el Tribunal en este día, efectivamente hace válido esto que adelantó Mario Delgado, pues era una intentona de echar abajo algo que el propio tribunal habría aceptado y promovido desde el pasado 25 de septiembre.